Bueno, estamos en el centro de vacunación de la provincia y vamos a hablar con la jefa justamente de inmunizaciones, con Iris Aguilar. Le vamos a preguntar cómo va la vacunación en los distintos centros, en los distintos centros de salud, teniendo en cuenta que se debe aplicar un refuerzo contra el COVID. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo estás? Sí, el refuerzo contra COVID, un poco para repasar y ponernos en orden, porque ya estamos un poco perdidos con las dosis. Entonces, los mayores de 18 años tienen que tener dos dosis y después un primer refuerzo, que la gente lo conoce como tercera dosis, a los cuatro meses de la segunda y un segundo refuerzo a los cuatro meses de la primera refuerza. Es decir, todos los mayores de 18 años en total tienen que tener cuatro dosis, que en definitiva cuatro pinchazos, dos dosis y dos refuerzos. Ahora si vamos a los menores de 17, es importante también pensar que tienen que tener dos dosis y un refuerzo. Los de tres años a 17 años tienen que tener dos dosis y un refuerzo. ¿Por qué es importante el tema de tener el refuerzo? Es importante para tener protección, especialmente con las distintas variantes que han ido surgiendo en este tiempo, las variantes de Omicron. Entonces, por ahí, ahora creemos que todo ya pasó, que estamos en una vida prácticamente normal. Hay que tener en cuenta que esta normalidad que tenemos es gracias al impacto de la vacuna y que para poder sostenerla en el tiempo, esta normalidad es clave la aplicación de los refuerzos. Bien, pregunto. Aquellos que ya nos colocamos cuatro vacunas, así en total, los dos refuerzos, ¿va a venir un refuerzo más en unos meses? ¿Qué es lo que se está informando a nivel, digo, país, no? Bueno, a nivel país e internacionalmente, ustedes habrán leído el tema de las vacunas bivalentes que se han aprobado especialmente en Canadá y que están utilizando como un refuerzo extra en grupos de riesgo en primera etapa. Seguramente eso en algún momento en el resto del continente va a llegar, se va a ampliar, pero se informará oportunamente. Sí es clave decir que aquellos, por el momento que tienen los dos refuerzos, con eso por el momento es suficiente. Con las vacunas actuales no estamos avanzando en otra dosis, en otra aplicación, pero sí es importante que cuanto mayor cantidad de mendocinos tengamos los dos refuerzos aplicados, mayor nivel de protección vamos a tener y mayor impacto en poder seguir sosteniendo este número de casos bajo, este número de internación bajo y esta mortalidad que prácticamente no vemos ahora por COVID. Respecto a los centros de vacunación, hay algunos centros de vacunación que ya no están vacunando la totalidad que se vacunaba cuando teníamos una pandemia realmente considerable. ¿Se van a ir disminuyendo estos centros que oportunamente dispuso la provincia para todos los mendocinos? Y así como estamos ya prácticamente con una normalidad en todas las actividades, estamos también volviendo a la normalidad en vacunación y lo esperable es que esos centros de vacunación COVID pasen de manera progresiva hacia los centros de vacunación y que vayamos instalando el tema de la campaña de vacunación contra sarampión, rubiola y polio que va a empezar el primero de octubre que es sumamente importante, sobre todo con estos alertas que han surgido desde Nueva York por el aislamiento del virus de polio en agua. Por lo tanto, es clave que pensemos que es lógico que vayamos desmantelando esos grandes centros que llegaron a colocar 26.000 dosis en un día y que vaya la vacuna hacia los centros de salud, sobre todo los cabeceras, los de mayor demanda. Iris Aguilar, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Iris Aguilar, que es la jefa de inmunizaciones de la provincia desde el centro de vacunación entonces con información pertinente para tener en cuenta respecto a los refuerzos de COVID y también las otras vacunas.